Tú naciste para mí Y yo nací para ti Como eslabón de cadenas Para unirnos entre sí Que cadena tan hermosa Nos mandó Dios por amor Unidos como cadenas Eslabón por eslabón Con qué placer te comparto Este pobre corazón Unidos toda la vida Corazón con corazón Unidos como cadenas Eslabón por eslabón Que cadena tan hermosa Nos mandó Dios por amor Unidos como cadena Eslabón por eslabón Eslabón por eslabón Con corazón Unidos como cadena Eslabón por eslabón Eslabón por eslabón O imagining Y encerrar Y unos تى Gracias por ver el video.